Música Buenas tardes, soy la doctora Marcela Pedrosa Nos encontramos en el canal internacional CISDED Internacional TV Estoy en una grata compañía con el profesor Sastre Profesor Sastre viene desde España Profesor, bienvenido Muchas gracias Bienvenido al V Congreso Internacional Médico-Científico CISDED Para nosotros es un gusto y un honor tenerlo acá, profesor Y me encuentro muy bien, como en mi casa Muchas gracias, espero se encuentre mejor y que se sienta muy a gusto Profesor, me gustaría saber y que le cuente a los televidentes Un poco acerca de su técnica FET A ver, FET quiere decir fijación, elongación y derrotación de la columna vertebral Por fuerzas externas generadas por un sistema que es mecánico Y que está programado y que tiene toda la seguridad Y si el diagnóstico es hecho precozmente en el niño o la niña con escoliosis Se garantiza la corrección en la mayor parte de los casos sin llegar a la cirugía Ok, espectacular Es decir, que esta técnica FET específicamente es para infantil Es para infantil y adultos, pero el hecho es que si el diagnóstico es hecho precozmente Antes de los 10 años del niño, es lo ideal En los adultos, si tienen dolor y tienen problemas, también es capaz de quitar el dolor Porque el dolor lo genera la compresión Y esta técnica es capaz de evitar la compresión Con lo cual no hace falta que el paciente tenga que tomar medicación antiinflamatorios o analgésicos Porque la causa la quita el propio sistema al aplicar las fuerzas correctoras Qué interesante Es decir, que con esta técnica FET podemos corregir y adicionalmente evitar una cirugía A ver, el objetivo, de hecho hay un programa europeo que se llama Europa Saludable, niños saludables Que la Universidad de Dresden, que es donde están creando un robot más especializado Ha recibido una cantidad importante económica para el diagnóstico y el desarrollo de las desalineaciones de la columna vertebral Y yo creo que es el futuro por donde tiene que ir No vamos a evitar toda la cirugía Porque hay casos de malformaciones que se tiene que Pero lo que se trata es evitar la mayor parte de las cirugías que hasta actualmente se vienen haciendo Qué interesante Pues ya lo sabemos, tenemos al profesor Sastre de España Profesor Sastre, cuéntele a los televidentes en dónde lo pueden conseguir, en dónde lo pueden contactar Bueno, a mí concretamente, yo estoy en Barcelona, tengo una web Pero el método FET en toda Europa están muchos países, que en Polonia, en Rumanía, en Alemania, en Italia Hay muchos países, incluso en Argentina, aquí también tienen el FET O sea que no solamente está en Líbano, en los países de Medio Oriente Están entrando en la parte latinoamericana también, en el método FET Sí, sí, sí Ah, maravilloso, pues ya lo sabemos Estamos con el profesor Sastre de España Pues un gusto tenerlo acá, profesor, enseñándonos esas nuevas alternativas a los latinoamericanos Para la corrección de esa malposición de la columna De la columna vertebral Muchas gracias por haberme invitado y la verdad es que me encuentro como en mi casa Muchísimas gracias